Gracias. Juan Estrada, podemos desmarcar algunos trabajos que han hecho en nuestros compañeros para el concurso de Día Fugilán Estadal, con la mirada de los pasiones de Día. Está en la radiatura. Ya parla de allá. Son los trabajos que se han hecho en la vida. En el momento en que el profesor Eduardo Marín, la profesora de Salmita, han preguntado a Juan, ¿han aconseguirte este buen que se esté aquí? También, el trabajo de una alumna de siempre, que el año pasado obtenía el dinero. A continuación, escucharemos la actuación de tus repercusiones. La profesora Francisco Javier Arrer ha estado trabajando también con los trabajos. Durante los desplazos, han aceptado la obra de los motivadores, ya que los cursos no han dejado una montra de su trabajo. Un consejo instrumental, y una profesora de su corazón durante el Nadal. La actuación de tus repercusiones y el concurso de carácter de San Juan Juan. Esta estrada les requerirán un bravillo especial. Les requerirán Tomas Inestas, Carousel y Owen Dessay. Un cuarto para el dinero. Gracias. 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 Gracias.